6 de la mañana 59 minutos 6 de la mañana 59 minutos continuamos con este periodo de entrevistas y atención padres de familia aquellos que cuidan también a esos menores en casa porque se han disparado las cifras de casos por el virus respiratorio sin sitial lo que mantiene su máxima capacidad salas de hospitalización de por ejemplo el hospital del niño también las distintas instalaciones médicas pediátricas para hablar un poco más acerca de esto saber cuáles son estas recomendaciones que hacer ante los síntomas que pueda presentar mi hijo tenemos aquí en nuestros estudios al doctor max ramírez pediatra miembro también de la asociación pediátrica la sociedad pediatría de nuestro país bienvenido doctor hay que hablar de este tema definitivamente porque ya se generan las alertas comienza la preocupación entre los padres de familia y lo primero que yo quiero preguntarle es a qué se debe este disparo de casos de virus sin sitial o sin sitial también como se le llama bienvenido bueno sí muy buenos días a ustedes estimada teleaudiencia gracias por la invitación como algún autor dice ahora estamos ante la tripidemia o sea después de la pandemia la aparición de casos sobre todo casos de infecciones tanto respiratorias como de otro tipo se han presentado de una forma conjunta o sea usted ha oído que han habido casos de dengue casos de influencia influenza casos de en este caso de virus respiratorios sin sitial y en realidad lo que ha pasado es que están circulando al mismo tiempo varios tipos de virus los los virus respiratorios son hasta siete u ocho sí en este caso en especial esta enfermedad ha existido toda la vida y después de la pandemia se han estado presentando sobre todo en en el año 22 21 22 23 casos de virus respiratorios sin sitial pero este año las tasas de admisión o a los que se hospitalizan si en el año anterior en el año 21 fue de 13 por ciento en el siguiente año 17 por ciento ahora subió a 23 por ciento entonces ¿pero eso qué se debe doctor exacto entonces esto está significando una carga de atención tanto en los centros de salud a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario y que algunos hospitales han tenido que cerrar salas intervenciones programadas para tener más oportunidad de camas o a veces incluso ahora docentes veíamos que en el hospital del niño se han convertido en algún pasillo porque las salas están llenas bien porque es la razón bueno en primer lugar después de la pandemia como dije como que cuando se levantó la pandemia como que se hubiese abierto una puerta debido se nos olvidó si vinieron los virus pero además las medidas como que se nos olvidaron sí y aquello que se hacía insistentemente mascarilla lavado de manos y distancia quedó como en en cero sí y sólo algunas personas lo realizan y y llegan y se mantienen con su mascarilla sobre todo cuando van a lugares con de congestión de personas y a veces la gente hasta lo mira raro porque sí pero es que ellos no solamente están protegiéndose ellos sino están protegiendo a los demás sí y en este caso doctor debo entender que el virus sin sitial es altamente contagioso es lo que han dicho ustedes los conocedores en este tema que puede sobrevivir por mucho tiempo sobre cualquier superficie va por contacto directo gotitas de saliva también háblenos un poco cerca de eso exactamente entonces la vía principal de contagios la vía respiratoria no se ha documentado que exista en aerosol como con COVID pero sí la vía directa a través de la cual cuando uno habla expresa esas bolitas de aire con saliva con restos de humedad de la respiración y cuando la persona está cerca entonces se puede contagiar ¿Qué les preocupa a ustedes los pediatras en este momento? Lo preocupante es primero el aumento de las hospitalizaciones que ha ido muy rápido y en mayores proporciones la congestión para atender porque mientras más pacientes hay es más difícil atenderlos o los tiempos de espera son más largos y las personas pues pueden desesperarse porque no son atendidos rápidamente además puede ser que hasta una persona tenga dos infecciones al mismo tiempo explíquenos eso puede tener virus respiratorio e influenza porque la proporción de circulación de virus es muy alta o caer con una enfermedad y a los 30 días otra vez como que si no se hubiese curado Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Necesitamos hablar de eso porque los padres de familia de repente si ven que está allí con algo de mucosidad, con algo de tos, se puede confundir los virus continuamente se confunden con un simple resfriado también el tema está que hablaba también incluso una de las doctoras allí en el hospital del niño es saber en qué momento acudir de inmediato porque incluso el virus incital puede llevarte a la muerte puede llevar a la muerte a un bebé hay grupos de población a riesgo que serían los menores de dos años y más específicamente los menores de seis meses y por el lado contrario los mayores de 65 años y sobre todo los prematuros, los recién nacidos prematuros los niños lactantes que hayan nacido con alguna cardiopatía congénita con anemia de falciforme, con alguna inmunodeficiencia porque reciben medicamentos que también atacan su sistema inmunológico entonces están en peores condiciones para defenderse generalmente todos los adultos ya nos hemos contagiado en alguna vez de virus respiratorio sincicial pero se cura espontáneamente sin embargo los niños pequeños no tienen esa capacidad y además sus vías respiratorias son más chicas, más pequeñas el virus llega a inflamar la mucosa respiratoria se cierra y entonces los síntomas graves serían respiración rápida o agitación el niño comienza a respirar 40, 50 veces por minuto porque está tratando de vencer una resistencia que le ha inflamado el bronquio y no lo deja respirar adecuadamente por lo tanto entonces primero necesita inhalo terapia y si no mejora entonces necesita ser hospitalizado para recibir oxígeno los síntomas serían catarro o sea secreción nasal estornudos, decaimiento, fiebre leve y que como le dije en general se confunde con cualquier catarro no puedo dejarlo ir doctor sin antes preguntarle ¿existe en este momento o se está estudiando alguna vacuna para contrarrestar este virus o qué tan importante también es que se cumpla con ese cuadro de vacunación en los menores para que no sea tan grave al momento de que sea infectado con el virus incitial? Desde 1960 se estuvo trabajando en vacunas hubo algunos problemas de manejo se dejó eso a posteriori y el año pasado también ya estaban en fase 3 estudios de vacuna pero a la fecha todavía no están sin embargo existe otra oportunidad como son anticuerpos monoclonales o sea son anticuerpos ya que se unen con el virus y no deja que inflame la mucosa respiratoria sin embargo verdad la sociedad latinoamericana de infectología hizo su pronunciamiento en el mes de julio la sociedad panameña de pediatría tiene para el mes de agosto un pronunciamiento para llevar a las autoridades a hacerles la propuesta de dar este medicamento de anticuerpo monoclonal en grupos de riesgo o sea ya pronto ya pronto estaría ojalá bueno importante también que cumplan con el cuadro de vacunación para los pequeños y de esta manera contrarrestar en gran parte también claro porque hay que vacunar contra influenza sobre todo gracias doctor Max Ramírez pediatra hablando un poco acerca de este tema que mantiene en alerta a nuestras autoridades y también a la población del virus incitial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!